Vamos a hablar de informaciones. Hay que aclarar la diferencia entre informaciones y consulta. Las informaciones son sobre un producto en particular. O sea, quieren comprar una sociedad, necesitan saber algunos detalles de cómo funciona, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, estas son informaciones que obviamente usted necesita recibir gratuitamente. Estas informaciones las va a encontrar en el sitio web. Están en las preguntas frecuentes y en los detalles del producto. En las preguntas frecuentes, usted tiene la posibilidad también de añadir preguntas. O sea, vamos a decir que usted no ha encontrado una pregunta que tiene, la puede enviar y va a recibir por el mismo medio, o sea, se va a añadir a las preguntas frecuentes, su respuesta. Ahora, bien diferente es si usted necesita hacer una planificación, por ejemplo, de una actividad. necesita, por ejemplo, que se dé una consulta sobre cómo actuar con la sociedad en su país, qué hacer, qué hacer, qué no hacer, si las facturas son de un cierto tipo, de otro, quién le va a aceptar, la cuenta bancaria, etc. Entonces, esta es una consulta y debe ser paga. Ahora, usted tiene dos opciones. Uno, adquirir el producto, entonces ya es nuestro cliente y tiene derecho a consultas gratuitas. O pagar la consulta anteriormente para no equivocarse y comprar un producto que no le sirve, que no es el producto apto para usted. Entonces, vamos a hacer un ejemplo un poquito fuera de lo común. Por ejemplo, usted vende llantas en Madrid y quiere utilizar una sociedad offshore y tiene duda. Dice, ah, bueno, con una sociedad offshore, porque he escuchado los shorts de los países fiscales, voy a pagar menos impuestos o no voy a pagar impuestos cuando yo le vendo las llantas al consumidor. Bueno, bueno, no va a servirle una sociedad offshore para vender la llanta. Entonces, es una respuesta simple, la puede encontrar en las preguntas frecuentes, pero si usted ya tiene una distribución de llantas que la compra al exterior y entonces quiere aparatar los costos del cargo fiscal, si se tiene que hacer una consulta y se analiza su situación y se ve si es posible o no es posible. Ahora, obviamente, cuando hay que analizar algo para darle una respuesta, no es una respuesta sí o no o es así, haga esto. Hay que analizar su situación específica y no la situación general de todos los clientes. Entonces, esta es una consulta. La consulta debe ser pagas, especialmente si usted no es nuestro cliente. Entonces, nosotros le ofrecemos varios tipos de consulta. La consulta telefónica es la más barata. Comienzan de 50 euros o el equivalente en su moneda. Las consultas por video, si quiere hacer un cara a cara en un video. Y las consultas presenciales, que pueden ser en nuestra oficina o a su domicilio, obviamente con un costo muchísimo más alto. Entonces, ¿por qué estamos aclarando esto? Por la simple razón que la gente en general, no digo usted, pero la gente en general es perezosa, no le gusta leer. Entonces, nosotros nos esforzamos de colocar todas las informaciones posibles y actualizarlas en los sitios web. Tenemos dos sitios web. Uno que es www.caporazoandpartners, en inglés caporazoandpartnersloofficepanama.com y lo van a encontrar abajo de este video, si lo quieren copiar. Que es el sitio donde colocamos más información, porque es el sitio oficial del bufete. Y el sitio de la venta de los productos, o sea, donde hay los productos detallados, bien organizados, para una compra más amigable, que es www.opm01.com Entonces, en el sitio del bufete de Caporazoandpartners van a encontrar en el blog muchísimas informaciones. Por favor, yo le digo, pierdan un poquito de tiempo a estudiar para ver lo que es importante para su situación específica. Y probablemente ahí va a encontrar todas las respuestas a lo que desea saber. Hay las preguntas frecuentes, donde las preguntas están más organizadas y son más fáciles de entender. También tenemos las preguntas frecuentes video. Entonces, por ejemplo, hay la pregunta y yo le explico en este video exactamente sobre este tema. Si después, no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para investigar, quiere una respuesta más detallada, por favor, adquiera una consulta y con mucho gusto vamos a analizar su situación personal y a darle todas las respuestas que desea. Gracias. Es hora de dar un giro a tu vida. Descubre más en nuestra página web o reserva una consulta y cambia tu vida.